Un turista de nacionalidad brasileña se presentó en la seccional primera de Ciudad de Vieja para denunciar que le habían robado pertenencias de su vehículo. El auto estaba estacionado en la esquina de Cerrito y Maciel, y el delincuente, tras romper los vidrios, le hurtó dos maletas con prendas de vestir, calzado y otros efectos. En el centro de monitoreo comenzaron rápidamente a revisar las filmaciones registradas por las cámaras de seguridad y así fue como advirtieron a un hombre trasladando una maleta hasta la esquina de Pérez Castellano y Cerrito. De inmediato se envió personal policial procediendo a la detención del delincuente, identificado como Wilfredo Fernando Carrasco Márquez, de 38 años y poseedor de siete antecedentes penales. El detenido fue puesto a consideración de juzgado penal de decimosegundo turno, quien dispuso su procesamiento con prisión por un delito de hurto especialmente agravado.